¿Cómo quisiera estar a tu vida? Todo el equipo intercultural de Antabamba Haciendo el ritual a la Pachamama Por el Alin Kauzai En el pueblo de Antabamba Esta es nuestra cosmovisión andina En estas tierras del Perú En la plaza de armas de Antabamba Todo el equipo ASPI Ejecutando El Saminchaco y a nuestra Pachamama ¡Mira mi sueño! ¡Eloquente!